Pensando en esos momentos, lo único que quedas escribiendo es el papel Perdáame señor, siempre te dejo mal, coño Me encuentro en la zona, pateando las bolas, veo de campeones, yo maratona No estamos pa' broma, las metas retonas, soy de petares, no de carola Tocamos mariachi como de sonora, los dejo pa' gola Rolo es a la bola, me dicen mi tiempo, ya sé que es mi hora, ya sé que es mi hora Mi rol es de perla, mi team es la mema, prendemos la huelga Zorro de jueputa, vayan pa' la verga, los chivos con cráneo se explota esta mierda Ave María Jesús, lléname bien de tu luz No puedo morirme sin antes, llévame todito, respeto, dinero y virtud Santa María Jesús, Santa María Jesús Te juro que antes de irme sepulcro unos cuantos sin el ataúd Portamos el respeto, las barras despercos, ustedes mirando, choteando, son puercos los borros de una Nos comemos cuentos, los cocinos lentos, con esta receta tengo el condimento Lo tengo fichado, le falta talento, me leo como crudo, nunca me arrepiento Sé que antes de irme me harán monumentos Ave María Jesús, lléname bien de tu luz No puedo morirme sin antes, llévame todito, respeto, dinero y virtud Santa María Jesús, Santa María Jesús Pa' darle como yo le meto, le falta la fuerza, coraje, actitud Te juro que antes de irme en mi nombre en todos lados los van a aclamar Los premios con las estatuillas, portadas, revistas, películas y max Modelos, actrices, polos y mi cuello está en pano de hielo La vida de artistas, DiCaprio, Coelho, la vida de artistas, Rembrandt o Nacelo 1557, el capo costelo, jepro criminal y con un floco helo La mente macabra viviendo la ve, yo lo tengo asustado perdiendo sus sueños Soy Khan en Mongolia, matándole el ego, mi flor radiactivo no tiene remedio Un flor radiactivo no tiene remedio, no tiene, no tiene, no tiene remedio Ave María Jesús, lléname bien de tu luz No puedo morirme sin antes, llévame todito, respeto, dinero y virtud Santa María Jesús, Santa María Jesús Te juro que antes de irme sepulcro unos cuantos sin el ataúd J Plus, I'm the B-Boy, I'm the B-Boy Productions For the world, world, for the world, world Cuídame Jesús, coño, lo que quieras asesinar Corta la vento, eh J, J Uh, Uh Ah 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 Gracias por ver el video.